Introducción de tu agonía Hans Keller, Canadá, 2011 Bueno, aquí voy Con los ojos cerrados y el corazón abierto Me lanzo sin paracaídas desde este abismo Sin temor a caer al vacío Mi muerte está escrita en alguna parte de este monstruo universo No tengo nada que perder En el fondo de todo, no tengo nada que ganar Cuarenta años No treinta, ni veinte, ni diez, sino cuarenta Cuarenta latigazos sobre mi espalda desnuda Cuarenta partidas de póker con la muerte Que me ha dejado ganar Que me ha dejado amontonar la basura de esta vida A la que llamamos bien Porque sabe que al final no hay otra salida Y yo debo perder con ella Y perderlo todo De un solo golpe Que si me río Claro que me estoy riendo Cuarenta años cocinándome dentro de este calderón A fuego lento Y nada que termine de estar como si fuera un pollo viejo Todo este tiempo busco algo Sin saber lo que busco Todo este tiempo perdido Como ciego Dentro de un cuarto oscuro Vacío Y sin puerta de acceso ¿Qué vería si pudiera ver? Nada Porque el mundo está oscuro Y si lo ilumináramos ¿Qué vería? Nada Porque no hay nada en este mundo Para buscar que ya no esté allí Su sol Su luna Su agua Su pasto Y si buscara salir de aquí Amigos No hay salida Lo lamento Nadie puede salir ni entrar Dentro o fuera De este mundo oscuro Vacío Donde apenas hay una leve percepción del tiempo Del espacio Y nada de sí mismo Siento que estoy vivo entre los verdes racinos Vivo entre las flores Porque me entran unas ganas de ser paja Y es todo lo que tengo Puede que otros hombres y mujeres Que se encuentren en el mejor estado que yo Pero yo no los envidio Puede ser que la recompensa Que les ofrece la vida Por sus sacrificios diarios Los consuele de alguna manera Y no sea tan doloroso Para ellos levantarse cada día A repetir la misma historia Pero no es para mí suficiente Busco algo más que el pasto Que el sol Que el calor del sol Que los chocolatines Que ofrecen los gobiernos a los súbditos fieles Yo busco algo más trascendental Para mi alma caída Bueno Aquí voy Con los ojos cerrados Y el corazón abierto Me lanzo desde aquí En busca de la vida ¿Qué le sorprende? Se supone que aquí en la tierra Todos estamos muertos Que somos los desterrados Del paraíso terrenal Y vamos a nacer a la vida eterna Después de la tierra O me equivoco Carne Maldita carne Que simboliza todos los apetitos Todas las exageraciones Todas las ironías Las avaricias Las muertes inocentes Y que condena a la descomposición Que me coman los gusanos O que me devore el fuego Ya no me importa lo que hagan con mi cuerpo Porque no importa lo que creas Lo que digas Ni a donde vayas El día La hora Y el lugar de la extinción Están escritos En algún lugar De este universo misterioso Pirotécnico Y criminal Quizás al llegar a los cuarenta Como nunca antes Se es consciente De su propio final De que los días Están contados Para cada uno Y el tiempo se cuela Entre los dedos De prisa Más que nunca Y te das cuenta De que ya no te alcanza Para nada De que quieres algo más Que no estás Dentro del catálogo Del sistema Del gobierno En que has vivido ¿Dónde? Que buscan afanosamente Respuesta Porque se presiente Que se acabó el tiempo Y solo tú puedes Ofrecer Un alivio a esa curiosidad De niño Que revive en ti Tercamente Es tiempo de dolor Pero no te alcanza Pero en el fondo Pero en el fondo Somos Solo un puñado De iluso Inocente Condenados A desaparecer No lamento Pasan y dejan Y dejan Profundas huellas Como cicatrices Mal curadas Dentro del alma Que a la postre Terminarán Con nuestra existencia Bueno Aquí voy Con los ojos cerrados Y el corazón abierto Que me beban todos Que se sacien de mí Como vampiro Ya no me importa Que se sacien de mí